Dentro de las modificaciones que ha vivido la ciudad en el proceso de apertura de recintos que permanecían clausurados por las limitantes del Plan Paso a Paso, actualmente se encuentra la apertura total de lunes a domingo, según sea el caso, de parques y recintos deportivos dependientes del municipio de Osorno. Así lo confirmó el administrador municipal, Claudio Villanueva, señalando que la comunidad debe tener presente que, al no existir una limitante en cuanto al desplazamiento durante fines de semana o días festivos, es que se ha coordinado la apertura, primero, de todos los recintos deportivos al aire libre que tiene la Casa Edilicia, de tal forma de motivar a la comunidad a retomar el deporte o actividades que dejen de lado la vida sedentaria. Primero, decir los recintos deportivos. Los recintos deportivos van a tener un horario de funcionamiento que se extiende, como te decía, a los días sábados, domingos y festivos. En este sentido, los recintos deportivos tales como el Estadio La Bombonera, la Cancha Lago Rupán con el sector de Ovejería Bajo, el Estadio Alberto Aler o, en su efecto, el Estadio Rubén Marco, estarán operativos conforme a la disposición horaria del Departamento de Deporte, previa coordinación con los clubes y organizaciones que hayan solicitado su uso para las correspondientes prácticas. Mientras que en el caso de la Villa Olímpica, por el momento solo el circuito de trote fue habilitado y con un aforo de 100 personas, entre 8.30 y 12 horas y de 16 a 20 horas. Pero aquí lo importante es destacar, por ejemplo, que en materia deportiva vamos a poder abrir el circuito de trote que hay en la Villa Olímpica, lo cual era una demanda de la comunidad de tener un espacio que se utiliza mucho. Están establecidos los aforos, van a estar indicados claramente, pero invitar a la población a volver a hacer deporte, a volver a tomarse esos espacios deportivos que se usan frecuentemente y que evidentemente tiene que estar abierto a la comunidad. Por tanto, aquí la buena noticia de materia deportiva es que junto con todos los recintos municipales hay áreas que van a permitir poder desarrollar actividad deportiva no tan solo de lunes a viernes, sino que también los fines de semana con el cambio a fase 3. En cuanto a los parques de la ciudad, el cuarto centenario, ubicado a un costado de calle Manuel Bulnes, abrirá sus puertas de 8 a 20 horas de lunes a viernes, mientras que fines de semana y días festivos su apertura se retrasará en una hora, es decir, desde las 9 en adelante, con un aforo permitido de hasta 350 personas. Misma condición con la que estará funcionando el Parque Pleistocénico Chuyaca, con la salvedad que, al mantener un recinto gastronómico concesionado, se mantendrá a partir de las 20 horas de cada día solo el acceso de Avenida Julio Buschman habilitado para quienes concurran al local de comida. Los parques Bellavista y Franque permiten una concurrencia ilimitada de vecinos, lo que no refiere a eventos masivos, por lo que se recuerda a las medidas sanitarias que implica el distanciamiento social de al menos un metro entre cada asistente. Finalmente, mencionar que, en cuanto al funcionamiento del renovado Parque El Bosque, ubicado en el sector oriente de la ciudad, mantendrá un aforo de máximo 100 personas.